Música Yo soy madre Y lo que tenían, lo que los grandes que robaron Lo que tenían que hacer era amarrarlo Y entregarse a la policía Pero no me hacía tanto así Porque los padres y las madres de ahora Son los culpables que estudian estos delincuentes ¿Usted me encontró entonces que habían golpeado así de esa forma? Claro que sí, tenían que amarrarlo pero no golpearlo así No, no, yo no lo conozco a él Yo no lo conozco a ese muchacho Es posible que sí, por eso fue que lo golpearon Pero yo no lo conozco a él Y a lo que ha dicho la doña, ¿está de acuerdo que le hayan hecho eso? Es mejor que lo metan preso pero no lo golpeen Con eso no se resuelve el problema Dándole golpe a nadie Que lo metan preso mejor, que lo detengan Y lo hagan pagar por lo que hacen Pero que no maltraten la gente Supuestamente estaba Díquez robando ¿Pero dónde? No sé ¿Quién no hizo esos golpes? ¿Quién se lo dio? No sé, la comunidad ¿Está usted de acuerdo? ¿Parece confiado en esa forma? Bueno, no te sé decir esa pregunta Porque hay que trabajar ¿Cómo así? ¿Usted sabe? ¿Usted está de acuerdo que le hayan dado esos golpes? ¿Sí o no? ¿Cómo le digo? Usted tiene que ponerse en los zapatos Del otro Para ver si usted también está de acuerdo ¿Usted estaría de acuerdo? No estoy de acuerdo Bueno, pues ¿Y usted está de acuerdo? Eso hay que respetarlo ¿Y usted? ¿Usted le corresió o no? ¿Cómo le digo? Yo tengo unos animalitos ahí Y no me gustaría que me los robaran La comunidad le dio pila de golpe O el ladrón ¿Está bien hecho entonces? Claro que está bien hecho Oye, Jalobo Es que es malo, es vivo Es que es malo, es ladrón que ayer ¿Qué ha pasado aquí? Sí Ha pasado el acuerdo que no queremos ladrones aquí Ya estamos altos ladrones ¿Qué es lo que estábamos haciendo en el hogar? Estaba bajando Y ya Yo tenía que estar esperando Mimpear un basurero ahí Para quedarme los míos Vaya que estaría esperando A las 6 de la mañana Cagándome los míos Yo metí un basurero A mí me gusta trabajar Mimpear un basurero Mimpear un basurero Mimpear un basurero Mimpear un那么 alto Mimpear un basurero Mimpear un basurero Mimpear un basurero Jalobo